Y en el ámbito del bautismo, amamos tus señores. 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 la banana no ha querido llegar me falta la torta no, acaba, no, si no se acaba, no, si, sigue ¡Gracias! 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 Pero ahí solo deja el pejete ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Después entran los mariachis No, me cura porque salga Este es más triste El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la águila del bautizo Cantaron los mari señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Día que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que matarte dos Una para saludarte Una para decirte adiós Hola, cuáles son las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con cacines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo A la idea de la fantasia E el presidente creo que ¿Ah? Presidente creo que V qualified to remain Encisformentation Ito no No Creo que ella теперь ¿Pupleo más Tiene tiempo frågor Tiene tiempo No 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 Ver Pepe Chicho dial es chicho Es chicho 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 wel Chicho No caigó, ¿no? No, de verdad que ya creo que está más adelante. No, pero... Está como eco. Está como eco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no